Mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante, esa es la información que me dieron el día de ayer o estaba por confirmarse, o sea, porque se tenía esa preocupación. Pero bueno, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio, que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos, yo en otras partes, por eso es pandemia. Eso no significa, que es lo que hemos venido planteando, que haya más riesgos o que, como se llegó a decir, que era tan peligrosa esta nueva variante, que no servía la vacuna. Ya se ha ido aclarando de que la vacuna sí protege de todas las variantes, por eso no debe de haber preocupación, mucho menos sensacionalismo de los medios, amarillismo para atemorizar sin elementos.